¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le puede escuchar, doctor Pavel. Perfecto. Bien, más bien disculpen por el tiempo que les hice esperar, estaba configurando esto. Sí. Bien, este, doctores, estudiantes, mi nombre es Pavel Flores Cayagua y soy médico egresado de la UNCP. Ya voy a prácticamente, bueno, recién egresé hace dos años, bueno, casi dos años, así que tuve, no sé si la suerte o la mala suerte de egresar justo en la pandemia, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, este agradecer al equipo de su ciencia por invitarme a dictar esta ponencia, ¿sí? ¿Ya puedo empezar? Sí, sí, doctor, puede comenzar. Perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, cuando uno habla de COVID, COVID-19, bueno, es importante reconocer a qué nos referimos. Entonces, COVID-19 en sí es un nombre que le otorga la OMS a esta enfermedad, ¿no? De sus sufijos en inglés, básicamente, COVID viene de coronavirus, enfermedad por coronavirus, ¿no? Y es el nombre que le da la OMS a esta enfermedad, a todo el cuadro de la enfermedad, el 31 de diciembre del 2019, por eso lleva ese sufijo de 19, ¿sí? Pero el agente causal en sí es el SARS-CoV-2, ¿no? Que significa, es el nombre taxonómico que se le da a este virus por la patología que causa, ¿no? Un virus que causa una, un síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Un síndrome de distrés respiratorio severo. Y al ser un coronavirus, tener un predecesor, se le llaman el tipo 2. Entonces, anteriormente ya hubo un SARS-CoV, que fue el SARS-CoV-1, ¿no? Que se reportó en el 2002, pero no llegó a causar una pandemia. También hubo otro virus que fue, otro coronavirus que fue el MERS-CoV-2, que también, este, causaba un síndrome respiratorio, pero no llegó a ser una pandemia. Sin embargo, en el 2020, cuando surge, este, bueno, en final, a finales del año 2019, es cuando surge el SARS-CoV-2 y es el causante de la pandemia que aún seguimos viviendo, ¿no? Eh, ello principalmente a que, a diferencia de sus predecesores, el SARS-CoV-2 hacía cuadros tanto severos, o sea, cuadros respiratorios severos que llegaban a, al llevaban al fallecimiento, al fallecimiento los pacientes, y también hacían cuadros, este, asintomáticos, ¿no? Por lo que, eh, habían pacientes tranquilos, sin síntomas, ¿no? Y estaban deambulando tranquilamente, a diferencia de, este, los coronavirus anteriores, ¿no? Entonces, eh, en el año, perdón, el 2019, específicamente, en el 31 de diciembre, la OMS se reportó el caso, y la OMS reportó este caso de, de Wuhan, ¿no? Eh, se genotipa el siete, del siete a doce de enero del dos mil veinte, este virus, ¿no? Eh, el veintisiete de enero de dos mil veinte, se reporta el primer caso fuera de China, en Vietnam, el once de febrero, la OMS declara una emergencia de salud pública, ¿no? Y es cuando el once de marzo de dos mil veinte, la OMS declara que entramos en pandemia, ¿no? Y desde entonces, ya, bueno, ya, bien sabrán ustedes, si estamos ahora. Bien, entonces, eh, ¿cómo, cómo nos infectamos, ¿no? El SARS-CoV-2 principalmente se ingresa a nuestro sistema por vía, este, respiratoria, ¿sí? Por medio de aerosoles, gotas, y fómites, que vendría a ser tocar superficies contaminadas, eh, y llevarlas, por ejemplo, tocar con la mano una superficie donde alguien ha tos, ha estornudado, o ha, este, estado por largo tiempo, entonces, contamina todo el ambiente. Tocar con las manos, y luego llevarnos a tocar la nariz, los ojos, ¿no? La cara, puede causar que nosotros nos autoinoculemos, terminamos contagiados sin haber tenido el contacto directo. Eh, se dice que el tiempo de incubación que se reportó es de cuatro a cinco días, ¿no? Y hace un explico de replicación entre el quinto a sexto día, después de que aparecen los síntomas, ¿sí? Eh, anteriormente se reportó, pues, que, que este virus tenía una predominancia por lo que es el EK2, el receptor de EK2, ¿no? El receptor de la enzima convertidora en enjotensina tipo dos, eh, pero favorecido de la, de lo que vendría a ser la, la, una proteasa que es el TMPRSS2, ¿no? Entonces, el coronavirus ingresa, ha ayudado por este receptor de la enzima convertidora en enjotensina dos, y luego la proteasa hace un corte para que pueda ingresar a nuestro sistema y causarnos la enfermedad. Eh, al inicio, éramos bien, el, si no bien recuerdan, el tiempo de descanso médico variaba entre catorce días, ¿no? Se decía que catorce días era el tiempo que dabas tú a un paciente de descanso médico. ¿Por qué? Porque el tiempo crucial, o sea, cuando uno distinguía si este paciente iba a evolucionar a un cuadro, eh, se ve, y que va a llegar a tener oxígeno, era la segunda semana, ¿no? Porque en esta semana es cuando se produce, eh, cuando no, no, algunos pacientes, felizmente no, no la mayoría, eh, hacen el cuadro más severo por una alta replicación, una tormenta de citoquinas, ¿no? Que es, eh, el principal causal de que un paciente, pues, llega a fallecer y se complique. Eh, entonces, eh, entre los síntomas típicos que causa el COVID, pues, tenemos ya los más mencionados, que son, este, la fiebre, el hemoptisis, la tos, el dolor muscular, la sensación de falta de aire, eh, que progresivamente puede, en este cuadro, progresar a una neumonía, un shock séptico, puede ser una falla renal, diarrea, falla hepática, una falla multiorgánica, y el paciente pueda fallecer. Sin embargo, un síntoma típico que era característico de la infección por el SARS-CoV-2 fue lo que es, este, la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Eh, esto se debe a que en, a nivel del sentido del olfato, a nivel de la nariz, de la parte neuronal, hay unas células que se encargan de, del olfato, ¿no? Entonces, eh, los receptores de ECA2 son bien abundantes en esta zona, entonces, obvio, ¿no? El, el coronavirus, el SARS-CoV-2 al tener, este, afinidad por estos receptores, ataca esa zona, las inflama, las destruye. Felizmente, la parte neuronal, eh, la neurona bipolar no es, este, afectada y pueden recuperar, ¿no? El tiempo, sin embargo, puede variar, en algunos casos se recuperan los dos días, tres días y otros casos, tres meses, ¿no? Tengo un colega que ya va más de seis meses y no recupera todavía, pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Al menos la, eh, lo, la experiencia lo dice, ¿no? Eh, como dice, con mi mención ahí, eh, no, el que va a ser que la enfermedad progresa no va a ser el propio virus, sino la respuesta de nuestro sistema inmune, eh, a, ante esta infección, ¿no? Y es la que va a causar, la, la que va a ser la mayor causal de que un paciente se complique, ¿sí? Eh, bien, entonces, ingresa por la vía respiratoria, se empieza a replicar y nuestro sistema inmune responde, ¿sí? Eh, al responder, al responder nuestro sistema inmune, eh, termina causando una lesión a nivel microvascular, y esto termina causando todo un proceso que más adelante les voy a detallar, ¿sí? Eh, cuando un paciente ingresa a un síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID, ya, este, la dificultad para respirar es marcada, hay una hipoxemia marcada, eh, y ante esta debilidad también puede sobreinfectarse con alguna infección bacteriana, hongos, ¿no? La insuficiencia respiratoria es la causa, la mayor causa de muerte en pacientes, este, por COVID-19, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, una respuesta inmune, eh, normal, es cuando ingresa el virus, salen los anticuerpos, lo detectan, lo marcan, un macrófago va, se lo consume, y ya, captura el virus, no, y dejó de replicarse, o el virus infectó una célula, eh, fue la, la, el CD8, la marca, elimina, y luego un macrófago consume todos los desechos, productos de esta eliminación, ¿sí? Esa sería la respuesta normal, como se nota en el cuadro de, bueno, de la derecha, ¿no? Pero una respuesta inmune excesiva o disfuncional, va a causar lo que vamos a ver en el cuadro de, de, de su izquierda, ¿no? Entonces, al haber una excesiva respuesta inmune, van a secretarse una tormenta de citoquinas, entre ellas, la interleuquina, la interleucina 6, una quimiosina 10, interferón, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que va a causar es aumentar la permeabilidad de, 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 entre las células, en otras palabras, este, acá, vamos a ver un ratito, por ejemplo, si ven acá, eh, ahí, si ven, comparan esto, si comparan, uy, ¿por qué no se escribe? Bueno, si ven en la imagen izquierda, las células están más, eh, más separadas y esto aumenta la permeabilidad, ¿no? Entonces, las células ya no van a necesitar ningún factor quimiotáctico para poder pasar, sino simplemente van a trasladarse de un lado al otro y van a estar causando una sobre expresión de citoquinas, porque ellos van a seguir secretando y secretando y así, aumentar más la respuesta y al final lo que causa es, este, más daño. Como les mencionaba, eh, la tormenta de citoquinas y los síntomas de la infección son la causa de muerte en el 28% de los casos fatales de COVID-19, ¿sí? Esto va a causar un daño multiorgánico. Como pueden ver en la imagen, este, al inicio, ingresa el virus, hay una infección severa, una sobreexpresión de citoquinas, se comprometen los pulmones y como bien sabemos, a nivel pulmonar hay un intercambio, este, entre el oxígeno y la circulación, ¿no? Que deben de ser el proceso de la respiración, ¿no? Entonces, al dañar todas estas arteriolas, estas partes, este, pequeñas, aumentan la permeabilidad y hacen que se lesionen. Esto va a ocasionar un predominio de fibroblastos, ¿sí? Causando un proceso de coagulación, eh, a nivel micro arterial y va a causar todo el daño progresivo, ¿no? Infartos, este, tomoembolia, trombos y venusa profunda, entonces todo eso, este, va a causar un proceso de hipercoagulación, 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 porque, este, se dañan las, las microarteriolas, ¿sí? Entonces, eh, una, un vaso dañado, como bien les mencioné, es, eh, hace que se filtre, ¿no? O sea, que la sangre, el suero, pueda filtrarse y pase de, de los vasos hacia la parte de los alveolos, ¿sí? Y esto, pues, causa el cuadro típico, ¿no? De una neumonía, pero en este caso, una neumonía viral, ¿no? Y obviamente se va a lesionar, el, el, el alveolo colapsa y causa todo, este, lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eh, eso básicamente va a causar, este, que, eh, ha causado que algunos médicos receten, eh, lo que vendría a ser un anticoagulantes, ¿no? Como el enoxaparina, ¿no? En casos, este, de, en los pacientes, al inicio de la pandemia, sobre todo. Bien. Entonces, eh, al ser un virus, tiene una constante mutación, constante cambio. Eh, la primera variante, las variantes de preocupación vendrían a ser aquellas variantes del virus, que han mutado a tal punto que, ah, tratan de predominar y causar este exceso de infección, se hacen más transmisibles, o evaden la vacuna, entonces, esas, esas son las variantes de preocupación. Eh, actualmente tenemos la variante Omicron, ¿no? Que ahorita la tenemos de moda, ¿sí? Entonces, este, esta variante en Perú empezaron más o menos, eh, entre el veinte, veinticinco de diciembre empezó a elevarse, ¿no? Empezó a elevarse y ahora ya está bajando. Eh, sí, es la variante de preocupación vigente, la variante Omicron. Sin embargo, también hay variantes de interés, ¿no? Y la OMS se las llama así, variantes de interés, porque como que estas variantes, o sea, tienen, tienen una mutación ahí ligera, pero, este, que le puede aumentar la transmisibilidad, pero no son predominantes, ¿no? O sea, que no, o sea, sí mutan, pero como que la vacuna no es tan afectada, pero igual, no, no le restan el, este, el interés, sino que la tienen ahí vigilándola. Entré y al saltar, pues, ¿no? Eh, la variante LAM, que fue detectada por primera vez en Perú, ¿sí? Y la característica que la denominó como variante de interés fue que tiene, tuvo, tuvo una mayor predominancia en la región sudamericana, ¿no? Ahora bien sabemos que la variante predominante es la variante Omicron, ¿no? Entonces, eh, como les decía, ¿por qué este, la variante Omicron es una variante de preocupación? Porque pasó de tener, a pasar, pasó a tener 13 veces una infectividad viral y es 2.8 veces más infeccioso que la variante Delta, o sea, es súper contagiosa, ¿sí? Y también se observó que anticuerpos monoclonales, eh, podrían ser, este, disminuir su eficacia ante lo que es el, la variante Omicron, ¿sí? Pero más adelante ya les voy a explicar qué síntomas tiene, infelizmente no son tan, tan severos, ¿sí? Entonces, entre los signos y síntomas que se reportó en un estudio pequeño de 40 pacientes con Omicron en Corea, ¿sí? Este, encontraron que era más predominante en personas no vacunadas, ¿no? Claro, si no, si bien es un estudio solo epidemiológico, ¿no? O sea, no tiene tanta relevancia, pero como que para tener en cuenta, ¿no? Que vamos a menos de un mes que se empezó a predominar Omicron. Entonces, como podemos ver en la imagen, en este estudio de 40 pacientes, 22 no fueron vacunados. Parcialmente fueron vacunados uno, vacunados en total 16, con refuerzo solamente uno. Como que ya nos va dando este, la importancia de lo que es la dosis de refuerzo, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, no es este concluyente, pero no podemos pedir más estudios, ¿no? Debido a a lo reciente de esta enfermedad. Entonces, encontraron que persistían casos asintomáticos en el 19 pacientes, o sea, más de la mitad de estos 40 pacientes fueron asintomáticos. Sin embargo, en los sintomáticos, lo que predominó fue el dolor de garganta. El dolor de garganta es el síntoma más frecuente en los pacientes que tienen infectados por la variante Omicron, pero también puede causar fiebre, dolor de cabeza, tos, broncorrea, congestión nasal, dolor muscular, fatiga, pérdida de sentido del gusto y el olfato, pero ya no es tan típica ya de la variante Omicron, como si lo era con Delta, ¿no? En Delta era relativamente más frecuente encontrar pacientes que perdían el gusto y el olfato, ¿no? En cambio, con Omicron ya como que se hace un poquito más raro. Lo que me extraña es que en este estudio de 40 personas no reporten la diarrea, ¿no? Bueno, también no puedo decir mucho porque acá en Perú, por ejemplo, no hacemos un seguimiento, así, ¿no? Apenas tomamos las pruebas antígenas por cantidad y la prueba antígena te dice qué variante es, sin embargo, por la clínica tú puedes decir, podrías aventurarte a decir que porque tiene diarrea probablemente sea una variante Delta, pero no, no lo puedes asegurar a ciencia cierta, ¿no? Sin embargo, en este estudio no lo reportan como síntoma de la diarrea, pero sí puede haber. Como bien saben ustedes, el manejo del paciente con COVID es sintomático, no hay ningún, bueno, sí hay terapia que puede ayudar, pero no ha demostrado tener un buen, este, riesgo-beneficio, un bien costo, una buena relación, este, costo-beneficio. Entonces, ya más adelante les lo mencionaré, solamente, este, de estos cuarenta pacientes, tres llegaron a necesitar, este, antipiréticos, ¿no? Los ya conocidos. Entonces, con este pequeño reporte dado por Corea, el diecisiete de junio, relativamente reciente, se puede concluir aventura, aventurarte a. ¿Cuántos casos? ¿La medicina? ¿Aló? ¿Aló? Chicos, por favor, este, si le vamos a silenciar todos los micrófonos, por favor, ya no hay problemas, doctor. Ya, entonces, como, como bien le mencionaba, este, en este pequeño estudio nos podemos aventurar a decir que la mayoría de pacientes tendió a ser cuadros solo sintomáticos leves y muy pocos progresaron, o nadie en este caso progresó a recarir oxígeno, ¿no? Suplementos oxígeno, oxigenatorios. Sí, y a nivel de este, de una tomografía de tórax, este estudio reportó que en el treinta y cuatro de los cuarenta pacientes no hubo un compromiso pulmonar, ¿no? Mientras que en seis sí hubo un compromiso pulmonar. Bien. Eso por resaltar este estudio, y bien, entonces, respecto a las vacunas, en este cuadrito pueden ver cuáles son las vacunas más utilizadas, ¿no? Entonces pueden ver que la más utilizada a nivel mundial es la de AstraZeneca, ¿sí? Seguida por la de Pfizer, la de Sinopharm, la Moderna, la Johnson, la Sinovac, la Barat, ¿no? Entre las vacunas más utilizadas no pueden ver a Covax ni Novavax, ¿no? Porque este, son vacunas relativas, su aprobación fue reciente, en diciembre, nada más este año. Pero como pueden ver, o sea, ¿por qué están resaltadas con, con el cuadrito, con ese círculo rojo? Es porque estas vacunas ya han sido aprobadas para su uso de emergencia por la OMS. Como pueden apreciar, la vacuna famosa como la Sputnik, entre otras, ¿no? La Sinopharm, el serotipo Wuhan, este, otra vacuna, esas para resaltar, o la Sputnik-like, no han sido vacunas aprobadas para su emergencia de la OMS. Se dice que principalmente por motivos documentarios, ¿no? Pero, resaltar que del, de todas las vacunas que se aplican en todo el mundo, en la actualidad, solamente diez tienen el uso aprobado por, el uso de emergencia, la autorización de emergencia omitida por la OMS, ¿no? Y la AstraZeneca, este, fue aprobada, ¿no? En dos oportunidades, no, 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 por dos oportunidades, sino, este, la AstraZeneca se produce en, en Dinamarca, en esos países, pero también hay una AstraZeneca que se produce en la India, entonces, esta también ha sido aprobada para su uso de emergencia, ¿sí? Las dos AstraZeneca, solamente que de diferente lugar de producción, ¿sí? En Perú, resaltar que tenemos, pues, la que se aplicó ampliamente a los, al personal de salud, que es la Sinopharm, y este, también la Pfizer, la AstraZeneca, y por ahí, por acá, si van a ver casos en zonas, este, en zonas de gente que logró viajar al extranjero, pues, algunos lograron vacunarse con la Johnson & Johnson, que fue, es dosis, dosis única, nada más, Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, se puede apreciar que los, los tipos de presentación, ¿no? El, resaltar la Moderna y la Pfizer, que son del tipo, este, recombinante, ¿sí? Y resaltarlas, ¿por qué? Porque estas vacunas se usan en, este, para hacer la dosis de refuerzo, aprobada por la CDC, ¿no? Y también la Johnson & Johnson, resaltarla porque es de dosis única, nada más, ¿no? Dosis única. Sin embargo, se puede hacer un refuerzo con Johnson & Johnson también. Y la AstraZeneca, un poco resaltarla porque la asociaron, la AstraZeneca la asociaron con un aumento de riesgo de trombosis, ¿no? Pero luego analizaron bien este estudio y vieron que los pacientes que llegaban a hacer cuadros de trombosis, no eran, este, no, no era causal por la vacuna, ¿no? Porque la prevalencia en personas comunes y silvestres era mayor que, este, en personas vacunadas. Entonces, no, no le le intentaron asociar con aumento de trombosis, pero al final no concluyeron nada, ¿sí? Y bueno, pues la sinofal que se vacunó acá, ¿no? Que todos se vacunaron acá en Perú, la vacuna gay, ¿no? Que es la famosa sinofal, la vacuna china, que es eficaz y ha demostrado ser útil, ¿no? Después de la vacuna, el personal de salud no aumentó su mortalidad, estaban tranquilos, a pesar que fue ampliamente mal, le dieron dura esta vacuna, la sinofal, el serotipo de Beijing, le dieron, pero al final sí demostró ser útil, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre la eficacia y la efectividad, ¿no? En la eficacia, pues en un laboratorio pueden llegar a tener una eficacia de 100%, ¿no? Para COVID grave, pero tú la aplicas en una población y ves que la eficacia disminuye, pero claro, su eficacia disminuye, en este caso ya la efectividad tiende a ser siempre menor que la eficacia porque en esta época que se aplica, no se cumplen siempre las medidas, el paciente acude, recibe su primera dosis y ya no acude por la segunda. Estas cosas pueden causar que la efectividad de una vacuna, pues se reduzca, ¿no? Solamente para resaltar esto, lo más importante. Y bien, ahora que está en la actualidad, se aplica la vacuna, las dosis de refuerzo, ¿no? El booster. Entonces, acá hay dos entidades grandes, ¿no? Una que es la OMS y otra que es el CDC de Estados Unidos. Entonces, la OMS te recomienda que tú te recomienda a los, al MinSA, ¿no? Le recomienda. La dosis de refuerzo puede ser con cualquiera de las dosis que se han aplicado. O sea, si tú tenías este, la dosis de Sinopharm, tienes tu dosis, tu refuerzo tiene que ser con Sinopharm o puede ser con cualquiera, pero cualquiera puede suceder. Eso es lo que dice la OMS, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, la CDC recomienda, ¿no? Que sea con una vacuna recombinante, ¿no? Como la de Pfizer o la de Moderna. Principalmente porque estas se usan ahí y estas tienen más estudios como booster, ¿no? Entonces, han demostrado aumentar su efectividad contra la dimensión de infección, la dimensión de casos graves. Son más estudiadas, ¿no? Entonces, la CDC te recomienda que este hagas tu refuerzo, tu dosis de refuerzo la hagas a los cinco meses. Si has recibido tus dos dosis de Pfizer o tus dos dosis de Moderna, tu booster es a los cinco, al menos cinco meses después, ¿no? Y si has recibido tu dosis de Johnson, tu refuerzo, también debe hacerse con tu, de preferencia, dicen, de preferencia que se haga con una vacuna recombinante como Pfizer o Moderna, ¿no? Y bueno, y acá en el Minsa, pues, agarrar los dos, ¿no? Agarrar los dos, Minsa, aplicar refuerzos a partir del tercer mes con Pfizer y AstraZeneca. No, no está mal, no está mal, es, eh, la AstraZeneca lo apoya a la OMC y la, la de Pfizer la apoya al CDC. Entonces, eso es, eso es lo que hacemos acá en Perú, ¿no? Así manejamos nuestros dosis de refuerzo. Bien, en lo que respecta a prevención, como bien mencioné al inicio, las formas de no, de contaminarnos, o de infectarnos, perdón, por el SARS-CoV-2, son principalmente de tres maneras. Por aerosoles, por gotas, y por fómites, ¿no? Entonces, eh, al inicio, cuando surgió la pandemia, eh, las primeras, entre las primeras normas que se dieron era, este, uso de mascarilla, ¿no? Usa mascarilla generalizado, uso mascarilla, uso mascarilla. Y al distanciamiento social no se le dio tanta importancia. No, ¿qué es una mascarilla? Y, pum, se hizo, este, a usar mascarilla, bueno, como norma, ¿no? Uso de mascarilla obligatoria. Y, pum, entonces las mascarillas empezaron a elevar su precio, las N95 de cinco soles pasaron a cincuenta soles, y las mascarillas, este, las mascarillas quirúrgicas de treinta céntimos pasaron a un sol, dos soles, ya entonces, este, y, y no le dieron tanta importancia al distanciamiento social, porque hay, hay una teoría antigua que, que mencionaba que la principal forma de contagio era el nivel de gotas, ¿no? Las gotas, ustedes saben, son mayor de cien micrómetros, ¿no? Entonces, mayor de cien micras. Eh, pero veían igual que se hacían contaminando, entonces, este, ya posteriormente se dieron cuenta que la principal forma de contagio por el SARS-CoV-2, o por una infección viral en general, ¿no? Eh, del tipo respiratorio, obviamente, es a nivel de aerosoles, ¿no? Entonces, eh, de nada sirve que tú uses tu mascarilla N95 en un ambiente que no está ventilado, ¿no? Porque igual vas a secretar aerosoles, ¿sí? O sea, igual vas a secretar aerosoles y todo el ambiente que tú has estado, por más que esté usado tu mascarilla N95, si vas a trabajar en doce horas, considera todo ese ambiente contaminado por tus aerosoles, ¿sí? Entonces, este, ya le dieron la importancia del distanciamiento social, ustedes saben como mínimo dos metros, dos metros de distanciamiento social, y bueno, pues la ventilación, obviamente, ¿no? Para que todo el ambiente esté en constante cambio, y no se acumulen, este, los aerosoles en todo el ambiente que te rodea, ¿sí? Y bueno, pues el lavado de manos, ¿no? Porque estos aerosoles, este, viajan, se suspenden en el aire, o pueden caer sobre superficies, inclusive uno mismo estornuda, y puede impregnar toda su superficie de SARS-CoV-2, de virus, y este, el paciente, o una persona como el silvestre, agarra, toca la superficie que no ha sido limpiada, y entra en contacto con nariz, boca, este, ojos, y ya se infecta. Entonces, las principales medidas para protegernos, uso de mascarilla, lavado de manos, y distanciamiento social. Ahora, este, pasaron de recomendar una mascarilla a recomendar dos mascarillas, una K95, principalmente es para evitar, este, que se sobre, se sobresecreten aerosoles, ¿no? Porque, este, una mascarilla quirúrgica no es, este, sellada, ¿no? No es, no es sellada en sí, entonces, este, te puede proteger de las gotas, ¿no? Una mascarilla puede servirte muy bien para protegerte, para ponerle a un paciente con tuberculosis, le das una mascarilla, simple, nada más lo cubres, y ya, pum, te libraste las gotas, ¿no? Porque las bacterias, la tuberculosis, se contagian principalmente por gotas, gotas grandes, gotas mayores de 100 micrómetros, ¿no? No por aerosoles, como los virus, entonces, en el caso del SARS-CoV-2, no ayudaba, no ayuda tanto una mascarilla quirúrgica, porque igual, tú sigues, este, secretando tus aerosoles con el simple hecho de hablar, o con el simple hecho de respirar, ya está secretando aerosoles, así de simple. Entonces, la K95 la recomienda, porque tiene un mejor ajuste, entonces, ya, menos, este, las gotas ya no son secretadas, y los aerosoles, si bien se siguen secretando, pero ya son una menor cantidad, por eso recomiendo una K95, y si te ponías dos, lo que hacías era apachurrar la que estaba debajo, entonces, la parte de la puntita de la K95, sobresalida, se apachurraba, y entrar en contacto más directo con tu piel, se me decía, y ya malograbamos, carillas, entonces, por eso, cambiaron a que sea solo una K95, ¿no? Bueno, eso principalmente, ¿no? Y el lavado de manos que siempre ha ayudado. Bien, a lo que venimos, esto es lo más importante, ¿no? El manejo de un paciente con COVID-19 en la atención primaria, ¿no? Bien, entonces, cuando uno, este, detecta un paciente con SARS-CoV-2, viene con su prueba, este, o uno, un paciente con síntomas, ¿no? Como le mencioné, un paciente con dolor de garganta, que acude, todo, que acude por un dolor de garganta, o simplemente un contacto, ¿no? Y alguien quedó positivo. Entonces, un caso asintomático va a ser una, un paciente que ha dado positivo, esta, pero, resaltar que esta, este, clasificación fue sacada de la guía de salud, la guía vigente, entonces, consideran un caso, este, asintomático, alguien que ha dado positivo a una prueba PCR o a una prueba antígena, pero que, que hasta el momento no tiene síntomas, es un paciente asintomático, ¿sí? Ese vendría a ser, eh, un paciente asintomático. Un paciente presintomático, viene a ser aquel, pues, por ejemplo, que viene con, eh, cuando un paciente viene, por ejemplo, con diarrea, entonces, tú dices, este, tú, tú al inicio, bueno, antes, antes no le daba tanta la importancia, dices, este, puede ser, pues, intoxicado comiendo, ¿no? Pero antes no, no, no se pensaba directo, ah, no, puede ser, puede ser COVID. No, 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 como que la diarrea no va tan correlacionada con el COVID. Al inicio no se creyó eso, ¿no? Que no va tan, inclusive ahora, no es tan frecuente ver un paciente con COVID que haga diarrea. Sin embargo, este, un paciente, un caso presintomático sería aquel, por ejemplo, que viene con diarrea y, este, y pum, y, y, y da positiva COVID. Por una PCR o un antígeno. O, este, por ejemplo, eh, a un paciente que viene con parestesias, ¿no? Parestesias, este, o que viene con parestesias, tú, pues, piensas en daño neurológico, en otra cosa, no, no piensas en COVID, pero también las parestesias se pueden dar. Entonces, este, acá quiero hacer un paréntesis. El COVID ataca principalmente a pulmones, a vías respiratorias superiores, perdón, primero, principalmente vías respiratorias superiores, la variante Omicron, sobre todo vías respiratorias superiores, o puede atacar a las vías respiratorias inferiores, pulmones, ¿sí? O puede atacar a nivel gastrointestinal y te da la típica diarrea, ¿no? O puede atacar este a nivel del corazón y con una picarditis, ¿no? Una miocarditis, pero rarísimo. O puede atacar a los nervios, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado tranquilo en su casa y empezó a tener este túnel carpeano, por ejemplo, probablemente ha hecho un cuadro de COVID y nunca se enteró. O, este, empezó a tener parestesias en miembros inferiores, tal vez hizo un cuadro de COVID y también nunca se enteró, porque, este, o tal vez empezó a dorarte la espalda, de nada, nunca te dolió la espalda con anterioridad, pero ahora como que está más sensible y te empieza a doler la espalda, y también puede ser que has tenido COVID y no te has enterado. Entonces, este, recordando, ¿no? Recapitulando, el COVID ataca a nivel nervioso, a nivel de curación, a nivel gastrointestinal, a nivel de los pulmones, y a nivel de vías respiratorias superiores, la novia, la congestión nasal, dolor de garganta. Bien, un caso leve, en este, en esta guía se reporta como un paciente que cursa con fiebre, todo, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida, gusto, olfato, pero que no tienen dificultad para respirar, ¿sí? No tienen disnia, o su radiografía de tórax, este, no está normal. O sea, tienen una radiografía de tórax normal, ¿no? Pero que no tienen una radiografía de tórax, o sea, que su radiografía de tórax está normal, o su tomografía está normal. Ese es un caso leve, ¿sí? Un caso moderado ya vendría a ser cuando ya hay evidencia de que hay afectación de las vías respiratorias, este, inferiores, ¿no? Por ejemplo, el paciente, este, ha cursado, tú te tomas una plaquita y ves que tiene manchitas ahí, un vídeo esmerilado en el nivel de pulmones, ¿no? Pero, un caso moderado, se va a diferenciar de un caso severo en la saturación. Cuando un paciente tiene una saturación mayor o igual del 94% a nivel del mar, y este, en el caso de Huancayo es mayor o igual del 88%, ¿sí? Entonces, este, se va a considerar un paciente normal, ¿sí? Pero un caso moderado, perdón. Entonces, si es mayor, no te preocupes, tranquilo, solamente mándalo a que se controle su saturación de oxígeno cada cuatro horas y se lleve un registro. Sí, la mayoría de los casos son casos leves, moderados, la mayoría de casos. Y son los que vas a ver en la atención primaria, ¿ya? Y obviamente cuando ves a tu paciente que está, este, con una saturación menor o igual del 93% a nivel del mar o menor o igual del 88% a nivel de Huancayo, entonces, ya, ya te preocupas y dices, no, pues, ya va a requerir oxígeno, ¿no? Lo primero que haces, requerir oxígeno y inicias terapia, inicias oxígeno de terapia, ¿no? Y bueno, un caso crítico ya es cuando este paciente se complica y llega una insuficiencia respiratoria, shock séptico, falla motor orgánica, distra respiratorio, y ya pues, este, en estos casos ya no solo van a requerir oxígeno, sino pues pueden llegar a requerir este, eh, ventilación de alto flujo o ventilación mecánica, ¿no? Bien, entonces, eh, solo para recordar, a nivel del mar, eh, se indica hipoxemia cuando es menor o igual del 93%, saturación menor o igual del 93%, el paciente está tranquilo, pero tú ves que su saturación está menor o igual del 93%, sin antecedentes de importancia, como un EPO, una fibrosis, a nivel del mar, pues, te preocupas, ¿no? Te preocupas y dices, señor, este, vamos a, se queda hospitalizado, le tomas una plaquita y pum, encuentra sus pulmones, que están en virus merilao, pero el paciente está tranquilo, sin embargo, su saturación bajó, entonces, este, la saturación es muy importante, pero en cambio en Huancayo, eh, considera si a cuanto su saturación está menor o igual del 88%, ya te preocupas, ¿no? Y dices, este, bueno, eh, señor, vamos a ampliar estudio, le tomas tu plaquita y pum, encuentras tu virus merilao, ¿no? Hay casos así, hay casos que solamente la saturación bajó al inicio, entonces, este, no sé, no se, no le dieron tanta importancia y pum, pum, después de tres días regresaron, pero ya, este, con disnia, taquimnéicos, algunos cianóticos y ya, pues, este, retrasaste la oxigenoterapia, que es, en los casos, este, de COVID severo y COVID crítico, pues, este, la oxigenoterapia es lo más importante, no es el oxígeno, ningún otro medicamento, ¿sí? Entonces, es importante resaltar, pues, en la atención primaria, el manejo de los factores de riesgo, saberlos de importancia, saberlos de memoria, al menos, ¿no? Porque un paciente, pues, puede tener una saturación mayor o igual del 94%, ser un COVID leve, o ser un COVID severo, pero, uy, es diabético, diabetes tipo 2, es hipertenso, es obeso, o este, tiene falla renal, estendialis, o es cirrosis, o este, está cursando con una neoplasia, cáncer de mama, cáncer de próstata, o su edad es mayor de 65 años, o este paciente tiene alguna otra patología asociada con inusupresión, ¿no? O este, está recibiendo, ¿no? La tesis reumatoide que está en terapia, ¿no? Con inusupresores, con corticoides, por ejemplo, y entonces, te, te, te preocupas más, no en el punto de que lo vas a hospitalizar, ¿no? Sino que vas a estar más, este, vas a hacer un monitoreo más estrecho, ¿no? Entonces, le vas a llamar todos los días, y preguntarles, ¿cómo está evolucionando, y cómo va su saturación? Y los pacientes con asma, también, es importante, es tenerlos en cuenta, porque algunos pacientes con asma se descompensan, ¿no? Cuando hacen, con cifre, también por SARS-CoV-2, se descompensan, y, y, y pon, hacen su crisis. Y uno piensa que es por el COVID, y a veces, no, pues, es solamente su asmita, y le hace inhaladores, y se recuperó, y sigo tranquilo, pero hay que estar pendiente, ¿no? Hay que estar, este, hay que tomar en cuenta estos factores de riesgo. Bien, entonces, este, una vez que tú tienes tu paciente, ya los has detectado, determinados, un casi leve, moderado, severo, principalmente si el paciente ya está hospitalizado, tú, este, que venían a ser los casos severos y críticos, es cuando aplicas esta escala de mortalidad, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aparte, en este escala, a partir de 50 años, ya le das puntaje, ¿no? Mayor de 50 años, dos puntitos, en un paciente hospitalizado, ¿no? Ya, o, este, si es varón, también es factor de riesgo, claro, factor de un puntito. Si sus comorbilidades, las anteriores, ¿no? Que mencioné, los factores de riesgo, son mayor o igual dos, también su punto, su puntaje. La frecuencia respiratoria importante para ver cómo está su función pulmonar, ¿no? Mayor de 32 puntos. En este score hacen un, utilizan la saturación de oxígeno, pues, el corte es del 92%, ¿sí? Eh, una escala de coma de glasgo reducida, menor de 15, o sea, solamente un paciente medio confuso, ya le dio dos puntos, la urea, la creatinina, la urea y PCR también son importantes para, este, pronosticar mortalidad en un paciente, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en el cuadro de su derecha, eh, solamente un paciente, inclusive, miren, un paciente con cero puntos, con cero puntos, que, o sea, que no encaja con este, que saca cero puntos en esta escala, ya tiene una mortalidad del 1.2%, o sea, de 100 personas, una va a morir, este, a pesar que su, su score es, este, ha sido bajo. Entonces, el SARS-CoV-2, si bien, este, su mayor, predomina en su forma leve y moderada, pero, este, y pueden decir, no, pero él era joven, él era joven, tenía 25 años, iba a gimnasio, hacía ejercicio, sin embargo, pues, llegan a fallecer y se complicó. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya cuando un paciente ya está hospitalizado, está en la UCI, entonces, este, esta escala ya me muestra lo que es el, el deterioro, ¿no? Entonces, ¿cómo debe evolucionar este paciente? Y ya, ya, si, si dentro de SARS-CoV-2 ya los siete días se ha sobreinfectado, entonces, ya, ya me preocupo ya, porque este paciente, vamos a decir que este, si este paciente ya hospitalizado y se sobreinfecta, ya, ya tiene un mal pronóstico, ¿sí? Este, este cuadrito básicamente es para estar atentos, ¿no? Sobre todo, sobre, no, esto está repetido, no, esto es siguiente. Bien, entonces, este, el manejo, como les dije, en el caso de atención primaria, el manejo de casos leve, moderado, eh, sintomático, simplemente. El paciente viene con fiebre, con dolor de garganta, le da su paracetamol, su burofeno, una proxeno. Algunos daban aspirina, en la primera ola sobre todo le daban aspirina, eh, si bien, este, tienen su sustento ahí basados en la fisiopatología, ¿no? Que había un proceso de daño microvascular, hiperpagubilidad, entonces, qué mejor que una, que un AINE, una aspirina, ¿no? Pero, este, los estudios, eh, posteriores, demostraron que la aspirina es, puede complicarnos, si este paciente, por ejemplo, llega a ser intubado, hay mayor riesgo de hemorragia, si estaba recibió una aspirina, ¿sí? Entonces, este, no le recomiendan, felizmente, en esta guía, y tampoco no está recomendado darle una aspirina a un paciente que haya tenido COVID, o que está con COVID, por lo mismo, ¿no? Muy bien, y si tiene tos seca, le da su dextrometrofano, ¿no? Pues una tos seca, que es también relativamente frecuente, ustedes bien saben, este, la tos es el último síntoma en irse en las infecciones respiratorias, ¿no? Puede durar hasta un periodo de un mes, veintiocho días, entonces, hay pacientes que, que ya pasaron el cuadro, ya no tienen fiebre, ya están tranquilos, pero tienen tos, tos seca, ¿no? Entonces, en esos casos, este, lo único que te queda es decirle al, al paciente explicarle, ¿no? Señor, la tos es el último síntoma en irse, así que no se preocupe, este cuadro puede durar en promedio de un mes, y, pero progresivamente va desapareciendo, sin embargo, si usted desea, este, puede tomar lo que es el dextrometorfano, eh, diez minutos cada seis horas, por unos tres, cinco días, así, pues eso le puede ayudar a que sea más llevadero su tos seca, pero, ¿de qué va a tener tos? Va a tener tos al menos por un mes, ¿no? Si es, si es, si, bueno, bueno. Eh, si tiene congestión nasal, la rinorrena, ahí es cuando tú le das, este, los antihistamínicos, ¿no? El más antiguo, la lorotadina, le puedes dar cetiricina, la clorfenamina, este, lo malo de estos antihistamínicos es que el paciente se queja, ¿no? Ah, bueno, algunos pacientes, no, todos, se quejan, ¿no? Doctor, me da sueño, se quedan dormidos, este, o no, o los es cansado, entonces, cuando tú recetas estos antihistamínicos, sobre todo la cetiricina y lorotadina, le dices que lo tome en las noches, ¿no? Este, que lo tome previamente en la noche, sobre todo la lorotadina, ¿no? Porque, pues, ahora de dormir no se va a ver su ciclo de sueño, pero si tú le das, este, cada ocho horas, tiene mucha congestión, pues, este, es un, este, una RAM bien frecuente. Entonces, en estos casos, cuando el paciente te dice, doctor, no, este, no quiero, este, no quiero antihistamínicos, pero tú ves congestionado y todo, no quiero antihistamínicos porque me dan sueño, entonces, te puedes dar lo que es la fexofenadina, la fexofenadina de 120 miligramos, una tableta cada 24 horas, eso, esa, ese antihistamínicos no, no causa sueño, ¿sí? Entonces, en esos casos, puedes cambiar por la fexofenadina, que no lo mencionan acá, porque, eh, no está en su petitorio, creo. Y ya. Y bien, pues, ¿no? Para el dolor, igual que, este, para la fiebre, también, triuprofen, la procedencia de fales de amor, y, este, la refenadina, ¿no? Que es un buen, este, descontracturante, le da sus 100 miligramos de tabletitas cada 12 horas. Sobre todo, el paciente que se te queja mucho de dolor de espalda, que es una secuela típica, típica de COVID, ¿no? El dolor de espalda. La mayoría de pacientes, sobre todo, las personas de mayor edad, se quejan, doctor, me duele la espalda. Entonces, le dices, también lo mismo, es una secuela de COVID, que progresivamente viene desapareciendo, entonces, esto puede durar en promedio también de promedio un mes, pero cada vez va a ser más leve, menos frecuente, y le dices, pero este medicamento le puede ayudar a ser llevadero. Entonces, la chamba en la atención primaria es explicarle al paciente, sobre todo explicarle al paciente con con mayor detenimiento posible y mayor sino, explicarle que estos síntomas son 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 este van a persistir por el promedio de un mes, pero que cada vez van a ser más leve. Sin embargo, tienes que darle tus signos de alarma, pues, ¿no? Porque como bien te dije, si bien la mayoría de casos son leves, moderados, algunos casos pueden progresar a severos, ¿no? O críticos. Entonces, este, los signos de alarma típicos que tú debes manejar cuando estás en la atención primaria, es decirle, señor, bien. Primero, contrólese su saturación de oxígeno, que es lo más importante en el COVID, contrólese su saturación de oxígeno, al menos cada seis horas. Primero, la saturación. Bien, y ya había un registro, anote cómo está guiando su saturación y le enseñas la manera correcta de controlarse la saturación. Le dice, señor, se va a controlar en el dedo medio de la mano derecha, por al menos un minuto, con un reposo previo de al menos cinco minutos. Esa es la manera correcta de controlar la saturación de oxígeno. Le voy a decir, el reposo, reposo relativo. No haga actividades físicas en exceso, al menos por un par de semanas, reposo relativo, no haga actividad física en exceso. Y ya. Esas dos medidas, saturación, reposo relativo, y luego sus medicamentos, este, sintomáticos, ¿no? Su paracetamol, su plofenamina, su cetiricina, loratadina, su jarabito, dextrometrofano. Acá resaltar que el dextrometrofano es indicado en tos seca, por si acaso. El dextrometrofano es para tos seca. Para tos con flema, no le dextrometrofano. Mejor darle un ambroxol, un helix, un abrilar, ¿no? Otro, porque este, el dextrometrofano no solamente es para tos seca, no para, este, tos productiva, porque puede causar que esta flema no se, no se bote, ¿no? En cambio, para un, el ambroxol, por ejemplo, ya es espectorante, entonces, ya te ayuda a movilizar esa flemita, ¿sí? Eh, y bien, para la congestión de salto de cetiricina, y para la esmialgia, su ibuprofeno, o bien su ampolla, su diclofenaco, le pones su diclofenaco, 75 miligramos intramuscular, cada 12 horas, por unos 3 días, tiene mucho, se está quejando demasiado dolor, o toda mi espalda, su diclofenaco, con su venadrina intramuscular, también le puedes dar. Eso, básicamente, el manejo de atención primaria, explicarle, explicarle al paciente. Las saturaciones, ¿cómo se se importa? Entonces, controles su saturación, por favor, lleve un registro. Entonces, tú le, tú lo vas monitorizando, le vas llamándose, le vas llamando, ¿cómo está ahí en la saturación? Doctor, mi saturación está normal, 94 por ciento. ¿Cuánto estaba ayer? 96 por ciento. Entonces, ya te vas preocupando. 94 por ciento, ya le vas dando chance. ¿Cómo está usted? No, tranquilo, mi frecuencia está normal. Tranquilo, doctor. El COVID no evoluciona, este, bruscamente, ¿no? No es que hoy día tengo 94, perdón, no es que hoy día tengo 98, 99, y mañana tengo 90, 90 por ciento. No, eso no es COVID, ¿no? Eso no, eso no es COVID, ¿no? Eso es un cuadro, una embolia pulmonar, otra cosa, pero el COVID evoluciona progresivamente. Empieza con tu saturación de 98, este, 96, va bajando poquito a poquito, tú ves y es un aumento, es un descenso de la saturación progresivo, no se instaura rápidamente, o sea, te da tiempo para actuar, ¿sí? No hay excusa de que no, este, estaba bien y al día siguiente estaba mal, ¿no? Entonces, este, no hay excusas en el manejo de COVID, menos lo cleves, no, o sea, hay un descenso progresivo, sobre todo el punto, este, de que ahora es la segunda semana en la variante delta, ¿no? Que es predominante, que era predominantemente más, más, este, más contagiosa, responsable de la segunda ola, ¿no? Ahora, en el caso de Omicron, la mayoría de pacientes solamente hacen síntomas respiratorios, este, altos, ¿no? Congestión nasal, dolor de garganta, sobre todo el dolor de garganta, y este, la congestión nasal, la tos, ¿por qué? Porque también el Omicron, ya los estudios han mostrado que tiene preferencia por las vías respiratorias superiores, en otras palabras, se replica más a nivel de vías respiratorias superiores, ¿no? Tráquea, garganta, faringe, nariz, ¿no? Ahí, entonces ya el Omicron ya no tiene tanto predominio por la parte pulmonar como si eran delta, ¿no? Y la anterior, y la beta. Y entonces, básicamente, ese es el manejo, el manejo de un paciente con, con este COVID. Saturación de oxígeno, control cada seis horas, reposo relativo, y sus sintomáticos, paracetamol, dextrometrofán, toseca, ambruxol, entonces, este, productiva, rinorrea, cetiricina, loretadina, clorofenamina, y dolor muscular, diclofenaco en ampollas, está muy, muy, este, molestoso, se queja demasiado, o diclofenaco con fenadrinas, tiene mucho dolor muscular, igual. Pero, sobre todo, si no se alarma, entonces le dice, señor, si usted presenta sensación de falta de aire de manera continua, que vendría a ser la disnia, ¿no? No le puede decir, señor, si usted presenta disnia, no te va a entender, le dice, señor, si usted presenta sensación de falta de aire de manera continua, respiración rápida, como más agitado, saturación de oxígeno por debajo del noventa y cuatro por ciento, o hace fiebre, es importante eso, o hace fiebre, al inicio, si está en su tercer día y está todavía febril, y ha dado positivo a su prioridad de COVID, no hay chance, no se hace fiebre, que no sea el paracetamol, me avisa, llama por emergencia, o acude por emergencia a su hospital más cercano, esa es la indicación. Pero ya, una vez que la fiebre ha cesado, ya no debe haber fiebre, ¿no? Porque es el cuadro, ¿no? Entonces, es como una curvita, ¿no? Que va subiendo, hace fiebre, hace tres días, y luego ya, una vez, dos horas, desde ayer ya no tengo fiebre, hoy día, ya va, sigo sin fiebre, pum. Pero, este, al quinto, sexto, séptimo día, vuelve a ser fiebre. Entonces, eso ya no es el COVID, ¿no? Probablemente se haya sobreinfectado, ¿no? Que es algo típico en las infecciones virales, ¿no? Una infección bacteriana, entonces, ahí paras la oreja también. Cuando estás en el quinto, sexto, séptimo día, y el paciente ya no tenía fiebre, pero vuelve a ser fiebre, entonces, piensas en que se ha sobreinfectado. Y en ese caso, podrías, este, tú justificar que le has inició antibióticos. Antes, no. Como pueden ver, en acá no está, en las famosas terapias que, que daban los, este, en la primera ola, en 2020, ¿no? Leofloxacin, o ceftraxona, amoxicilina, este, medicamentos que, que se daban, ¿no? Por miedo de los médicos, o por yo que sé. Acá no está, eso no es el manejo de una infección, este, por COVID. Pero sí, si ya tienes estos síndromes de alarma, como se me hace en la fiebre, sobre todo, o un deterioro clínico, ¿no? El paciente estaba yendo bien, estaba tranquilo, evolucionando, y pum, este, empezó a desaturar, empezó a, no tener sensación de falta de aire, pero, este, le vas a usar el COVID, ¿no? Y tú le encuentras, pum, ya te paras la oreja, te tomas su radiografía y encuentras, este, hay una neumonía, ¿no? Es sobreinfectado. Entonces, ya ahí sí podía justificar que le inicias antibióticos, pero no antes. Inclusive, el uso de corticoides en casos leves y moderados, complican, este, al paciente. O sea, en un paciente que recibe corticoides como dexametasona, frenisona, por vía oral o por vía, este, intramuscular, y era un caso leve y moderado, en tus palabras, lo estás condenando a que tenga mayor riesgo de que se complique, de que llega a recibir oxígeno, que se absorbe un bajo. El uso de antibióticos también, como la ceftraxona, que es típica, ¿no? En las clínicas típicas que te recetan tu ceftraxona, dos gramos intramuscular, dos gramos endovenosa, pum, ya eso te va a hacer bien. Este, el uso de antibióticos también aumenta la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, es lo que pasó en la primera ola, por ejemplo, ¿no? En la primera ola, tú veías la mayoría de recetas en las clínicas, la mayoría de recetas, sin mentirles, el paciente salía con su paracetamol, su celecoxid, su ampolla endovenosa de ceftraxona, su dexametasona, endovenosa también, cuatro miligramos, este, o nos dejaban intramuscular, y le daban sus, este, inhaladores, salbutamol, hiperatropio, también sus corticoides inhalados, seretide, fluticazona, entonces, este, salían con una receta tremenda de medicamentos, y probablemente, eso sea una de las causas que, nuestra primera ola fue un desastre, bueno, fue un desastre, que la mortalidad se haya sido tan alta en nuestro país, ¿sí? Medicamentos mal recetados. Felizmente, este, en la segunda ola ya tomaron conciencia, o, sí, seguía, se seguía habiendo recetas así, pero ya no eran tantas, y ahora en la tercera ola ya, ya bajaron, pues, ya no son tan, pero de vez en cuando, este, me topo con una recetita de ivermectina, o su citromicina, ¿no? Que no, no tiene sentido darle citromicina, porque no, no va a ser nada el COVID, al contrario, lo estás complicando, ¿sí? Creo que está ya, acaba todo, y bueno, pues, no, en el caso de un paciente ya, cuando ya llega a recibir oxígeno, en ese caso, le puedes iniciar la dexametasona, ¿y por qué? ¿Por qué no antes? Porque un caso, este, de COVID ya severo y crítico, significa que hay una tormenta de citoquinas, ¿no? O sea, que el cuerpo no fue, este, capaz de controlar esta reacción, y entonces tengo que bajarla, y ahí recién ya puedo aplicar la dexametasona 6 miligramos, ¿le doy bioral o le doy endovenosa? ¿Sí? ¿Le doy bioral o le doy endovenosa? No, no, no hay problema. Pero solamente cuando empieza a requerir oxígeno, o sea, cuando su saturación cae por debajo del 94% o debajo del 88% en el caso de huancayo, ¿no? También, algo que vi muy frecuentemente es que pacientes, médicos le iniciaban, paciente leve, está tranquilo, tiene dolor de garganta, le iniciaban su dexametasona. Entonces, ya, este, cuando tuve ese paciente que ya había recibido antibióticos, lo que ya sí es llegar, llegas y ves ya que ya había recibido septrazona, ya estaba en su tercer día de septrazona, ya había recibido dexametasona, ya estaba en su tercer día de dexametasona y tenía cuatro días de inicio de enfermedad, pero ya le habían iniciado, no hay problema, tú puedes suspender tu septrazona y tu dexametasona por el bien del paciente, hagan eso, bueno, lo que yo hacía es suspender eso, porque, porque no hay, no hay sustento de darle un paciente, al contrario, este, en la, en los primeros días, tu cuerpo está luchando contra el virus, ¿no? Tu sistema inmune está luchando contra el virus, entonces, hay una respuesta contra el virus, ¿sí? Pero cuando ya tu saturación empieza a bajar, significa que tu cuerpo está sobre reaccionando contra el virus, y en estos casos, este, ahí sí, justifica darle la dexametasona, porque ya hay una respuesta excesiva, significa que los hormonícitos ya se están dañando por esta respuesta inmunológica excesiva, ¿no? Y le das su dexametasona por diez días o hasta el alta. Como bien les mencionaba anteriormente, hay un daño microvascular, el COVID es como, ocasiona un estado protrombótico en tu organismo, pero, este, no es, no es que tú vas a darle anticoagulantes de inicio, ¿no? No, si el paciente está tranquilo, caminando, hace sus actividades normales, no hay necesidad de darle un antitrombótico, pero si el paciente ya va a estar hospitalizado, ya llega a requerir oxígeno, el paciente va a estar, obviamente va a estar en la cama echado, entonces, tú le inicias la enoxaparina, pero le inicias, no la dosis, este, terapéutica, sino la profiláctica de cuarenta miligramos subcutáneo. Pero lo que yo veía en la segunda ola era que de inicio llegaba el paciente y pum, le iniciaban este suenox, el paciente está, está tranquilo, está, está normal, es un COVID leve, leve moderado y ya estaba recibiendo enoxaparina subcutánea. Entonces, lo único que hace esto es suspenderle, felizmente en la enoxaparina su efecto dura 24 horas, no lo suspendes y ya está. Y también lo que se usó, este, en la primera, en la segunda ola ya empezó a usarse el tocilizumab, ¿no? Que es un inhibidor de la interleuquina 6. Entonces, este, como le bien les dije, hay una tormenta de citoquina. Bien, entonces, este, una vez que el paciente ya empezó a requerir oxígeno, ya, evaluas, le evaluas bien, le traigo beneficio y ya, pues, este es indicado por un especialista, le aplica todo el tocilizumab, dosis única, y ya. Solamente dosis única y puede con, con el, este, con el objetivo de reducir esa respuesta inmunológica excesiva que está causando que existe una sobrereacción, ¿no? Y bueno, ya el protocolo de sepsis, si alguien lo sabe, ¿no? Inicial ecolistaloides, ya en esos casos. Pero, este, por ejemplo, tocilizumab, el otro que es rendesivir, varicitinib, tofacitinib, sarilumab, son medicamentos que, que uno, son muy costosos y no han demostrado así fehacientemente de que van a mejorar el cuadro del paciente. En otras palabras, ¿por qué no usamos tanto estos medicamentos? ¿O por qué no sean, son tan famosos? Porque, uno, cuestan caro, cuestan caro, y dos, el costo-beneficio de estos medicamentos no es, este, beneficio, el costo-beneficio no es positivo, ¿sí? Entonces, eh, manejar a tu paciente con COVID leve, COVID, este, moderado, con paracetamol, que te cuesta un blister de diez tabletas un sol, a manejarlo con útilesumab, que una ampolla te puede costar ochocientos mil soles más, y encima que lo vas a usar una vez, ahora eso, aplicarle a todos los pacientes de salud, a todos los pacientes de minsa, no hay efectos, este, beneficiosos establecidos tal cual, o sea, si hay un beneficio, pero para el dinero invertido, no favorece tanto, ¿no? Entonces, no, cuesta mucho para tan pocos resultados, esa sería la palabra correcta, ¿no? Solamente para mencionarlos, ¿no? Sobre todo el tocilizumab, que es, que sí se utiliza acá en Perú, y creo que ahí acabaría, sí, sí, hasta ahí sería todo, también creo que me faltó ahondar en otras cosas, bueno, ¿alguna pregunta? Chicos, si tuvieran alguna duda, dejarlas en el chat, para poder, para que el doctor pueda responderlas. Bueno, creo que no hay ninguna duda, agradecemos al doctor Babel por haber impartido en esta gran ponencia. Ah, no, sí, hay una pregunta, y digo, la pregunta es de André, y nos comenta, ¿después de cuánto tiempo, después que una persona haya tenido el COVID, se puede vacunar? Buena pregunta, buena pregunta. Bien, acá hay un dilema, el MinSA dice, dos semanas, o sea, el paciente, por ejemplo, empezaron sus síntomas el día de hoy, dieciséis, se toma su prueba y dio positivo, ya también coincide su prueba, ya, tú lo mandas, detectas un COVID leve, un COVID moderado, lo mandas, señor, su aislamiento de días, días, ya, o su aislamiento de siete días, dependiendo cómo lo evaluas, ahí, este, acaban sus siete días, y le dice el señor, este, en dos meses de semana se puede vacunar, eso es lo que le dice el MinSA, ya, lo que te dice el CDC, es que si el paciente está tranquilo, al alta, ya puede recibir su vacuna, si no tiene síntomas, ya puede recibir su vacuna, ahora, este, a ver, dile a la enfermera, doctor, este, ya, este, vacuna, a ver, dile a la enfermera, la enfermera se te salta y te dice, doctor, la norma dice dos semanas, doctor, pero la norma dice dos semanas, doctor, pero la norma dos semanas, y se cierra, porque en realidad es la norma, la norma del MinSA te dice eso, dos semanas, después del alta, en los casos, encima te dicen los casos leves, moderados, dos semanas, en los casos severos, que han llegado a recibir, este, oxígeno, que han estado en la UCI, te dice que te esperes tres meses, entonces, este, ya, pues, eso es lo que maneja el MinSA, ¿no? Ahora, lo maneja el CDC, es lo que les dije, ¿no? Acá el paciente está tranquilo, pum, lo vacunas. ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta es de parte de Joan. Buenas noches, doctor, si un paciente tiene una dosis, y antes de ponerse la segunda dosis tiene COVID, tendría que volver a ponerse las dos, después, después, o solo la que faltaba, gracias. Ah, ya, no, no, este, no, depende el tiempo, el tiempo, depende mucho el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el refuerzo es a los 28, si está recibiendo Pfizer, 28 días y recibe su, este, su primera dosis, ¿no? Esa segunda dosis, 28 días. Si está recibiendo Sinophane es lo mismo, si está recibiendo Moderna también lo mismo. Eh, no, perdón, Pfizer es 21 días, este, Sinophane son también 21 días, y Moderna son 28 días. O sea, entonces, póngase, recibió hoy día, este, 16, su primera dosis, y le tocaría su segunda, su segunda dosis el 9 de marzo. Pero, ustedes, bueno, esto no lo mencioné, ¿no? Pero el tiempo promedio en que el sistema inmunológico pueda, este, generar los anticuerpos gracias a la vacuna, es en promedio unas dos a tres semanas, ¿sí? En promedio unas dos a tres semanas. Entonces, el paciente hasta que ha pasado eso, pero después de su, contando después de su segunda dosis, ya se puede considerar protegido. O sea, después de las dos a tres semanas, después de su segunda dosis, un paciente se considera protegido. Pero puede haber recibido su segunda dosis hoy día, y, y pum, se contagia de COVID, y encima hace un COVID severo, y el paciente dice, doctor, este, no, la vacuna me ha causado COVID. Entonces, este, no, 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 no es eso, sino que el paciente no estaba protegido todavía, no puede considerar un paciente protegido, porque dos a tres semanas recién, después de su segunda dosis, se considera protegido. Entonces, después de tu primera dosis, eres muy propenso a que te toque. Lo mismo, lo mismo que dije antes, el paciente estaba con su primera dosis, le dio COVID, lo mismo de antes, esperas tus dos semanas, en Perú, esperas tus dos semanas, y, pues, sí, claro, si no hay ninguna eventualidad, se presenta tranquilo dos semanas, y recién puede recibir su segunda dosis, y retoma su refuerzo a los tres meses, ¿no? Ya, así, así de simple, y obvio, ¿no? Eso sí es leve, moderado, pero si es severo, como dije, Minsa maneja tres meses, tres meses después, CDC maneja otros tiempos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, otra vez pregunta, André, después de vacunarse, ¿la persona puede dar positivo a la prueba antígena? No, en realidad, no, sería positivo a la prueba serológica, y no sería inmediatamente, ¿no? No, no podría ser este, o sea, lo que pasa, probablemente esa pregunta es, un paciente que, pum, lo vacunaron hoy día, y este, mañana empieza a hacer este dolor, no, hoy día lo vacunan, en las noches está haciendo cefalea, este, congestión nasal, dolor de garganta, y, pum, mañana hace fiebre, entonces el paciente, este, dice, ah, puede ser la vacuna, y, pum, al hacerle otra vez fiebre, y dice, ah, no, esto está, está raro, y, pum, este, va a tomarse su prueba y da positivo. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Y lo más probable es que el paciente tenía COVID, era un paciente asintomático, se vacunó, ustedes saben, el sistema inmune reaccionó por la vacuna y por la infección, y el paciente termina siendo síntoma, ¿sí? Eso es lo que probablemente puede haber pasado, o sea, que el paciente asintomático se haya vacunado, o que el paciente estaba en su fase de incubación también, que no estaba haciendo síntomas, y este, se vacunó, y este, ya pues coincidió, ¿no? Con que se haya infectado, pero una prueba antígena no, no te puede, este, dar positivo después de haberte vacunado, ¿no? Si no, no, no serviría la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya son todas las preguntas, doctor. Bueno, ahora voy a dejar, antes que nada, agradecerle por la ponencia, otra vez, y voy a dejar el post-test para que puedan rellenarlo, no se olviden que tienen que sacar una nota aprobatoria de doce a más, para que puedan recibir su certificado. Sin nada más que decir, agradeciendo al ponente, y agradeciendo a ustedes por su participación, damos por finalizada la capacitación. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.